Polémica Polémica, dice el título por Julio Aurelio, Management and Fit, Poliarquía, etc. Tiene que ver con un gasto en encuestas en el que va a incurrir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del orden de los 40 millones de pesos. ¿Ahora? Sí. Pero ya pasaron las elecciones. Bueno, pero probablemente sea en el presupuesto del año que viene. Ajá. Pero digo... Pero no hay elecciones el año que viene. No importa. Yo creo que estamos enfrentando un problema y es que Horacio... Sí, Rodríguez Larreta, obvio. Horacio. Horacio. Mauricio es Mauricio. Exacto. Horacio, que es un extraordinario jefe de gobierno, probablemente esté con algún tema de autoestima. Porque digo, él ganó la espacio, o su candidato, ganó la elección de octubre. O sea, permanentemente se junta con los vecinos a... Creo que últimamente no hay mucho. Pero digamos, y ahora quiere hacer estas encuestas que son para medir la imagen del gobierno de la ciudad. Me parece que hay todo un tema de autoestima. Yo creo que es preferible, y lo doy como sugerencia, pagarle un terapeuta a Rodríguez Larreta. Y gastar mucho menos que 40 millones. Eso, a eso me estoy refiriendo. O sea, bien por ratificarlo. Aún siendo un caso complejo... Sí, porque un millón, dos millones se van a gastar en Horacio. Pero digo, a mí me parece que ganó la selección, se junta con los vecinos, no hay elecciones y quiere gastar en encuestas, para medir su propia imagen de gobierno, paguemosle un terapeuta a Rodríguez Larreta y nos ahorramos un montón de dinero.